No inventes, ¿eso te dijo? ¿En tu cara? En mi cara. ¿Y luego qué pasó? Me le puse cara a cara, sí. Y le dije, no me interesa si eres un juguete de marca, amigo. Regrésame mi yo-yo antes de que te rompa los dientes. No te creo, ni siquiera te importa. Uy, sí. ¿No eres un losito cariñosito? Lo sabes. Muy bueno. Doki, ¿qué? ¿Ya viste el nuevo avance? ¿Cuál? ¿No lo has visto? ¿Ve qué? Cuéntame. Doki. ¿Qué? Habrá otra película de Toy Story muy pronto. No, creí que se habían terminado. Hicieron tres películas. Sí, fueron tres películas. Esta es la cuarta. ¡Ay! ¡Qué atracción! Adoro Toy Story, hermano. Toy Story es mi vida. Eso, espera. ¿Cómo dice Buzz Lightyear? Yo soy Buzz Lightyear, guardián espacial. Y Woody le dice, eres un juguete. Oye, sonaste idéntico a Woody. Haz lo que hace al volar. Hazlo, hazlo. Ah, sí. Al infinito y tu mamá. Espera, ¿qué? Así no es. ¿Seguro? No es lo que dice. Yo pienso que sí. No, no, yo te enseño. Al infinito y patalear. ¿Eso qué significa? Es lo que dice. Eso es lo que dice. Al meteorito y báilotear. Al indeciso. Al meteorito. Ey, ey. Oigan, lo están diciendo mal. Es al infinito y más allá. Eso es lo más estúpido que he oído. No puedes viajar al infinito, tonto. Es imposible. ¿Quiere que vaya al infinito? Eras más allá del infinito. No sabe nada sobre ciencia. ¡Gracias!